Bienvenidos todos a este videoblog donde os voy a enseñar a hacer un horcrux Este es un horcrux, ¿vale? Un horcrux que es un objeto donde depositamos una parte de nuestra alma Este es un horcrux para llevar colgado del cuello Es un objeto que dentro lleva una parte de nuestra alma En este caso la parte de nuestra alma, os la voy a enseñar Son unas pedrecitas, unos avalorios, ¿vale? Podemos elegir además el avalorio que se acuerde a nuestra personalidad Para ser nuestra parte del alma, también podemos utilizar una canica Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues es bastante sencillo Primero necesitamos un trozo de tela En este caso he cogido una tela que simula ser cuero Se llama Sky y es bastante baratilla porque se compra en grandes cantidades Pero podemos utilizar fieltro, podemos utilizar la tela que queramos Cualquier tela que tengamos por casa y nos apetezca Cogemos algo redondo, ¿vale? De unos 8 centímetros de diámetro más o menos Yo en este caso tengo un molde Pero podríamos usar cualquier otra cosa Un platito pequeño La parte de abajo de un tarro de quema Lo que queramos Bien, y vamos a marcar lo que vamos a cortar Yo estoy utilizando para eso una tiza Con una tiza se marca bastante fácil Y marcamos la tela Intentando que no se nos mueva, evidentemente ¿Veis? Ya tenemos la tela marcada Eso va a ser lo que vamos a recortar Con las tijeras Cogemos Yo utilizo para esto unas tijeras de uña Circulares Que son bastante más cómodas Para recortar Cosas así Pero bueno, usad las tijeras Con las que os sintáis cómodos Lo recortamos Que quede más o menos redondo Tampoco os preocupéis excesivamente Hombre, si queda cuadrado Pues va a quedar mal Pero seguro que podéis hacerlo Más o menos redondo Con facilidad Por patosos que seáis Bien, ya tenemos el círculo recortado A continuación Cogemos otra forma un poco más pequeña ¿Ves? Que es un poco más pequeña Lo mismo En vez de utilizar esto Podemos utilizar cualquier cosa que tengamos a mano Un vaso pequeño Lo que queráis Bien, la colocamos más o menos en el centro Y marcamos con tiza ¿Por qué marcamos con tiza? Porque hay más o menos Es donde vamos a poner Los agujeros Para saber más o menos Dónde poner los agujeros ¿Vale? ¿Veis? Que la tenemos ahí marcado Con tiza ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer ocho agujeros Entonces Marcamos Los ocho agujeros ¿Dónde van a ir? ¿Veis? Más o menos Empezad marcando uno El de enfrente Los contrarios Así lo hacéis mucho más fácil Yo he elegido ocho agujeros Podéis hacer más si queréis Pero con ocho bastante bien Y ahora para hacer los agujeros Yo tengo esto ¿Bien? Sirve para hacer agujeros de cinturones Etcétera Tiene varios grosores Yo utilizo el más finito Podemos hacerlos también Con la punta de la tijera Mismamente No hace falta tener nada complicado Con la punta de la tijera También podemos hacer los agujeros Entonces empezamos a hacer Los agujeros Apretamos bien fuerte Para hacer bien el agujero Es importante hacer fuerza aquí Con las dos manos ¿Veis? Ya tenemos aquí el primer agujerito Aquí vamos a hacer el segundo Y os voy a explicar Cómo se hacen también Con la punta de la tijera ¿Vale? Aquí tenemos la tijera Directamente Ponemos la tijera Y hacemos el agujero Con la punta de la tijera ¿Vale? No es muy difícil Bien Yo como Utilizo este sistema Pues voy a seguir marcando Este es el segundo agujero Que hemos hecho Antes Bien marcado Este de la punta de la tijera Vamos a hacerle bien Con esto Para que quede circular Y seguimos marcando Todos Los agujeros La verdad es que esta manualidad Se me ocurrió Gracias a que alguien Me dijo en el tag Que si tenía algún horcrux Y yo dije pues no Pues tendría que hacerme uno Y la idea De cara a Una creada de HL Valladolid Que además Eso hizo que tuviera que pensar Un poco bien los materiales No podía ser una figurita No podía ser Porque es que teníamos Teníamos el problema Que claro Tienes que hacerlo en un sitio Pues en un bar O en el césped por ahí No dispones ni de enchufes Ni de zona que puedas manchar bien Y trabajar bien Entonces claro Tiene que ser algo Que puedes hacer sencillamente De forma sencilla Además cada cual Tiene distintos niveles De habilidad Entonces Tú puedes poner A hacer una estatuilla Y alguien te la hace perfecta Y alguien te la hace fatal Y el pobre que la hace fatal Pues dice Pues oye Me desanima Y esto en cambio No requiere mucha habilidad Y puede hacerla cualquiera Bueno por hecho Mientras sigo haciendo los agujeros Para deciros que Tanto este tutorial Como muchos otros Podéis encontrarlos En mi club de HL El taller de Sarjalian Y me gustaría Que os afiliaseis Y un poco comentaseis Sobre todo que comentaseis Me gusta que la gente Que está en el club Me comente Y me diga también Cosas sobre manualidades Y cosas que no sean Sobre manualidades también Bueno veis Tenemos hoy Aquí los agujeros Ya hechos Y ahora llega la parte De elegir Nuestra alma Yo tengo aquí Una variedad así Un poco ampliada Valorios Más claritos Más oscuros Más luminosos Más pedregosos Este para quien tenga El alma muy pura Y muy limpia Podemos elegir un poco Cada valorio Según nos apetezca Yo he elegido Más o menos todos De un mismo tamaño Para que todos Me quepan bien En el círculo Que he hecho Bien En este caso Por ejemplo Vamos a Elegir Uno redondo Vamos a elegir este Que es así Con tonos un poquito Y moraditos Una perla Un poco moradita Bien El avalorio Va a ir aquí En el centro Luego haremos aquí El burroño Y quedará Como lo que ya habéis visto Ahora hay que elegir La cuerda ¿Qué tipo de cuerda? Pues hay muchos tipos De cuerda Podéis utilizar Cola de ratón Que es bastante buena O en este caso Yo por ejemplo Voy a tener aquí Cuerdas de símil cuero Tengo aquí mi cajita De cuerdas de símil cuero Como veis Tengo bastantes colores Y por ejemplo Vamos a hacer que Esto va a tener Podría tener Estar en blanco En negro El que os he enseñado antes Tenía la cuerda en negro Tengo amarillo Naranja Verde Prácticamente cualquier color Y tengo por ejemplo Esta cuerda Vamos a utilizar Algo un poco más original Y vamos a utilizar Esta cuerda Que esta cuerda Es como trenzada Es un poco diferente Entonces vamos a utilizarla Para esto Quito mi cajita Tengo también Muchos otros tipos de cuerda Podéis utilizar El tipo de cuerda Que queráis Bien Vamos a necesitar 76 centímetros De cuerda Dependiendo un poco De que seamos demasiado Comezones Pues igual necesitamos Un poco más O si tenemos que hacer Muchos nudos Pues igual también Necesitamos un poco más Pero con 76 centímetros Suele ser suficiente Necesitamos un metro Para medir La cantidad que necesitamos Necesitamos 76 Bueno Voy a cortar un par de centímetros más Por si acaso Que nunca Se sabe Pero bueno Con 76 es suficiente Bien Y cojo el trozo de cuerda Que ya está cortado Y Bueno Dejo el avalorio Que no se me pierda Y empiezo a meterle Por los agujeros Empezamos desde fuera Hacia adentro No os preocupéis Por las manchas de tiza Porque se borran muy fácilmente Y además No se van a ver Porque están en el interior Hay tizas de costura Pero con unas tizas normales Os puede valer igualmente Y son bastante más baratas Como veis Lo malo de esta cuerda Es que se deshilacha un poco Pero lo solucionaremos Luego haciendo un poco De nudo Ahora no Porque necesitamos Que esté finita la cuerda Para poder meterla Por todos los agujeros Como veis Como veis Esta manualidad Es bastante sencilla Podéis decir Ah no Nunca podría hacerla Pero no es cierto Esta manualidad La podéis hacer cualquiera Que sí Que a lo mejor Un agujero No te queda Siempre en el mismo sitio Que hacer los agujeros En sitios raros Que te quedan agujeros Más pequeños Más grandes Bueno pues da igual Eso realmente da igual Esta manualidad Es bastante sencillita Y eso ya es Un horcrux Hombre evidentemente Si no queréis Hacer un horcrux Puedes utilizarlo Como amuleto Y demás Pero lo divertido Es que sea un horcrux Veis Ya está el paquetito hecho Vamos a meter el avalorio dentro Bien Y cerramos Con el avalorio dentro Bien ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a hacer Un pequeño nudito aquí Para que el cierre Quede bien fijo No queremos ir perdiendo Nuestro trocito de alma Por ahí Menudo problema Si perdemos nuestra alma Bien Con un nudo simple Bastará Y luego aquí al final Lo tenemos que colocar bien Para que quede parejo De ambos lados Que esto no No lo he conseguido yo Bien Colocamos que quede Parejo de ambos lados Para atrás A menos que queráis Tener el nudo A un lado del cuello Claro Bien Hacemos el nudito Que os he dicho ya Y A continuación Hacemos el nudo De atrás Lo tensamos bien Y ya tenemos Nuestro Horcrux Espero que os guste Lo podéis llevar Cómodamente al cuello Si os parece muy grande La bolsita La podéis hacer más pequeña Podéis hacer lo que queráis con él Recortar un poquito Hacer lo que queráis Pero ese es vuestro Trocito de alma Para que llevéis con vosotros O se lo deis a la persona Que queráis Y este ha sido el tutorial Espero que os haya gustado Hacer lo que queráis